A 66 días de que se realice la carrera del Chirripo 2023, uno de los atletas más irregulares de los últimos años, tendría casi definido alejarse de esta edición. Abraham Serrano confirmó a TV Sur Pérez Celedón que la decisión está casi tomada. Estamos analizando no hacer la carrera, proyectando otras cosas, posiblemente en marzo o en abril vamos a hacer una maratón afuera. Entonces, como que quisiéramos prepararnos bien en ese aspecto, entonces como que la directriz de Vianey fue como no hacer la carrera y lo hemos estado analizando, entonces vamos a ver qué resulta. Serrano ganó la edición que se realizó en abril del año pasado y viene siendo protagonista en las últimas competencias. Pues obviamente es difícil decir que no a la carrera del Chirripo por el cariño que haya hacia la carrera, pero a veces hay que proyectar las cosas diferente y pensando en el bien para lo que viene. La carrera del Chirripo 2023 está programada para el próximo 25 de febrero.